Grooming, una problemática real y actual. El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes que se realiza a través de internet. Consiste en acciones deliberadas, llevadas adelante por parte de un adulto, destinadas a establecer vínculos de confianza con un menor, cuyos fines son sexuales. Es un delito que se puede asociar a la producción de material pornográfico infantil. Usualmente se desarrolla en cinco etapas. Engaño. El acosador contacta a su víctima menor de edad utilizando redes sociales u otras plataformas interactivas, en la mayoría de los casos a través de un perfil falso. Confianza. El groomer busca generar un vínculo de confianza y amistad mediante el diálogo frecuente e íntimo, utilizando la seducción y la provocación. Componente sexual. El delincuente le pide a la víctima que le envíe fotos o videos propios de carácter sexual. Hostigamiento. El adulto extorsiona o amenaza al menor para que continúe enviándole material y no pida ayuda. Contacto físico. Si bien no sucede en todos los casos, finalmente el acosador y la víctima se encuentran personalmente, dando lugar a que el abuso sea también de forma física. Este proceso puede durar semanas o incluso meses, provocando daños psicológicos y físicos en las víctimas. Por tal motivo resulta esencial el diálogo fluido y constante con los niños, para que conozcan los riesgos y puedan prevenirse de este tipo de situaciones. Si conoces a alguien que haya sido o esté siendo víctima de grooming, desde B.A. CECIRT podemos ayudarte. Comunicate con nosotros.